¿Qué es la medicación de la salud de los niños? Y la agenda es una vez al mes, que es en donde la profesional también puede, que lo hace solidariamente y con un conjunto de compañeros que me acompañan en el consejo. O sea, ¿van detectando los barrios más carenciados o que tienen algún problema? Sí, o por pedido de algunos barrios vecinos también que están muy alejados de los centros asistenciales, ya sea la salita de primer auxilio o del hospital de la madre del niño. Gracias. 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 Gracias.